a lo largo y ancho de todo el país. Fue este apartado sitio la sede del acto provincial por el aniversario 63 de los comités de defensa de la revolución en Santiago de Cuba. Desde aquí se evocó la fecha en la que el líder de la revolución cubana Fidel Castro Ruz ante una multitud fundó una organización que aglutinaría a las familias en los barrios. Sederistas de la localidad y de otros territorios de la provincia y del municipio en representación de la membresía de la mayor organización de masa vivieron las emociones de la entrega de reconocimientos a instituciones y áreas de trabajo que se destacan en el cumplimiento de las diferentes misiones y tareas de la organización. Durante la celebración el secretariado ejecutivo provincial de los comités de defensa de la revolución junto a las máximas autoridades del partido y del gobierno en Santiago de Cuba entregaron la condición de vanguardia nacional a los municipios de Segundo Frente, Son Golamaya, San Luis y el anfitrión Tercer Frente que gracias a los aportes de sus más de 22.000 sederistas también alcanza el galardón. Trasladar una felicitación a todo nuestro pueblo y en especial a todos los sederistas santiabero, a nuestro dirigente de base, a nuestros cuadros y trabajadores por su entrega incondicional en este aniversario. Bárbara Aroche Cuadro y Ernesto López Garcés para el Canal Cubano de Noticias.